Corren tiempos de tormenta en el poblado de mi corazón Hay dudas en la azotea que no se van, que han decidido ocupar un trocito de ya Y en el mar de mi sentío, que no se ven barcos veleros Y en la playa de mi olvido, como hay un alma y está todo desierto No te vayas más de mí, que si te vayas yo lloro Detrás de los matorrales, con un pañuelo me seco, pa' que no me vea nadie No te vayas más de mí, que si te vayas yo lloro Soy un llavero sin llave, un poeta sin su pluma y un molino sin el aire Hoy descalzo va mi cuerpo y desnuda va mi alma Tras la sombra de un recuerdo me envuelven las telarañas de esos llantos que han quedado en nada Que de tu copa yo bebí y un buchito de esperanza Que mira a los ojos a todo aquello con lo que soñaba y buscando en ti al fin me encontré Ya perdida la ilusión, me preguntó en un rincón, si todo tuvo sentido No te vayas más de mí, que si te vayas yo lloro Detrás de los matorrales, con un pañuelo me seco, pa' que no me vea nadie No te vayas más de mí, que si te vayas yo lloro Soy un llavero sin llave, un poeta sin su pluma y un molino sin el aire No te vayas más de mí, que si te vayas yo lloro Detrás de los matorrales, con un pañuelo me seco, pa' que no me vea nadie Que no te vayas más de mí, que si te vayas yo lloro Soy un llavero sin llave, un poeta sin su pluma y un molino sin el aire No te vayas más de mí No te vayas más de mí No te vayas más de mí